¿Qué pasó? El miedo me tenía aquí con los meseros. El miedo me tenía aquí con los meseros. ¿Por qué? Los que hablan con las espadas. Dicen que aquí dejaban toda la comida y ya dejaban finada para comer. ¡Vuela! Si estamos aquí, a ver tu miedo. ¡Por eso vuela! ¡Ah! Te decían, te decían, muchachos, mejor venga aquí primero, después de bajar el agua. Ellos no tienen nada, le decían. ¡Ah! ¡Ah! Es feo. Es que... Gordito, ¿y usted comió bastante? No, así que no, gordo. El gordito verdadero. No, no creo. Sí, en esta mesa. Mira. Venía un señor con un pedazo de carne. Déjenme aquí la rodilla de vaca, de decir nada. ¡Gordito! Esto es peli wey, ya me la sé. No, 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 pero no es cierto, no es cierto. El que más comió fue Joshua, y el pinche chico, y además le hizo... Pero se andaba muriendo. Se andaba muriendo. ¡Gordito! Y el renunció, el trono, y eso le sigue comiendo todavía. Sigue comiendo. El número uno, eh. ¡Gordito! 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 Para las comelonas de pizza. Para las comelonas de pizza. Para las comelonas de pizza, Cama, cuando vayamos a comer. ¡Gordito! ¡Gordito! Todo lo que compren en el mes, en un día, no van a pagar. No, yo como... Si para las mujeres, este es mejor. No, renuncio. Yo no lo veo. No creo, no creo que debe ser el asunto que le salga caro, va. Pero tenerte que cocinar tanto, va. Cama, pero cuando sea la comelona de pizza, vamos a ir, va. Si. Ah, va, chico. Ah, va, chico, está bien. Si, vamos a ir. Si, vamos a ir. ¿A quién? A chicos. Ah, chicos. Chicos, ya pronto vamos a ir a la comelona de pizza. Guarden espacio. ¿Qué hablo? Guardan espacio. Chicos, se ponen las pilas, chicos. No lo vean acá. ¿Ah? Es pico, no chicos. Es pico. Por eso, por eso es la invitación general. El que quiere ir, que vaya. Y el que no, que no vaya. Total. Bienvenido. Pero, pero es que vamos, o sea, vamos a ir, pues. Pero vamos a ir a comer pizza. ¿Qué? ¿Tienes miedo a renunciarse al pico? No, yo no tengo miedo. No, yo no tengo miedo. Yo siento que voy a llegar a enamorarme. Yo tengo miedo a renunciarse al pico. No, no creo, porque la amistad está convirtiendo en odio, no en... Demostrale, demostrale. Que bueno. No, no tengo miedo. No, no tengo miedo. ¿Ah? Y ya que te ponen las luces, lo creo. Mira, ya va llorando lo que dice, mira. Malamente. Mira, yo que le creo a Alejandra, Alejandra. Sí. Creo que la Lessie se llega a enamorar del tipo, tanto que la odia, supuestamente. Si ella dice que sí, es que sí. Yo sí, ya sabía más que un noviazco. Sí. Por palabras como esas, es que le dan alas a ustedes. Los síntomas que veo, yo creo que va a terminar. Matrimonio. Es que los síntomas que yo veo, las miradas, las negaciones. Ustedes le dan alas solitos, pienso. No, no, no. No, no. Ustedes le dan alas solitos a él. No, él no sabe nada. No, no, no. No, el explico. Claro. Él está enamoradísimo de ella Y ella lo rechaza, dice que no Pero cuando llegó dijo que le parecía Pero porque era en cámara Era un video normal En cambio él lo dice que es en serio Y lo mío no es en serio Ah, pero porque eso lo debía de hecho así Así por molestarme A ella le gusta físicamente El hombre le gusta No me gusta, usted no puede hablar de mí O sea, de mí Pero es que eso lo dije hace tiempo Pero es que Alguien no puede hablar por mí Sin saber qué es lo que yo siento Así como la vea ella que la niega Y que todo eso y toda la cara que pone Es que sí llegue Porque usted cree que la señora moría Demasiado Ayer le dio un regalito bien bonito Ah, sí, el regalito, ¿cuál? La llorada, dice ¿O cuál? Le dio una manzana, le dio Yo creo que se está haciendo la difícil Eso lo que usted dice Chiste como Y es el chiste, pobre No, chiste ¿Se está haciendo la maldita? ¿Se está haciendo la maldita? ¿Se está haciendo la maldita? ¿Se va a llevar el maldita? Lo duro va a ser Lo duro va a ser Cuando la ve si se enamore del tico El tico va a estar enamorado de otra Este es el problema Que ustedes solitos le dan a las a él Cuando de mi boca no sale absolutamente nada de eso ¿Sabe qué es impresionante? ¿Se me hace? No sé Eso se lo di fuera de cámara Si va y lo convierte en show Como que Vean lo que me dio el tico Así ¿Por qué decir? Ah, o sea que le diste cosas Fuera de cámara Por una manzana y por una mandarina ¿Qué le di? ¿Pero qué llevaba la mandarina? ¿Qué llevaba la mandarina? Yo no sé No es la calidad del regalo Sino que el deseo, el intento de algo La intención La intención Es que yo siento que Le daba una manzana y Eva así cayó con una manzana Es que yo siento que a veces muchos confunden la Como la atención con el coqueteo Porque tal vez yo él no fue lo que yo le O sea no fue coqueteo Sino que yo lo que hice fue hacer atento con él Y tal vez él lo ha de haber confundido Pero de mi parte No A lo mejor el principio con la tierra El tío a lo mejor él pensó A lo mejor igual no ha un mal entendido Sentió la vibra Aquí es raro Porque la manda es la manzana, Eva Bien raro Yo me acuerdo que cuando el tico vino La primera vez aquí Incluso el diablo lo quería llevar a conocer la barra Y vos le dijiste No, yo lo voy a llevar Yo lo voy a llevar Sí, me acuerdo Sí, yo estaba pidiendo No, tú todavía lo quiere llevar Siento que lo malo tuyo puede darle alas fuera de cámara No, porque fuera de cámara yo no le di alas No, nunca le dije eso A veces le reclamas Y a veces se siente como que lo celan mucho Pero es que porque es en cámara Y que hacemos en cámara Hacemos chon Hacemos lo mismo en cámara y fuera de cámara Ay, ya, cuantas veces me han visto el celándolo vos ¿Quién ha visto el celándolo a la vez? Ah, sí, sí, a veces cuando te acerco A veces es que en cámara es show Pero fuera de cámara lo pensé No, tampoco Para el 31 de diciembre cuando el tico andaba bailando con la chingulín Yo no he dicho nada, camarón Fue el que dijo por de mi cuenta Yo no he dicho nada Este es el problema Ah, este Ya lo perdió Ah, este Ahí está Ah, gracias Es que tenía la cámara No lo vi, cama Es que tenía la cámara No lo vi Ok, cóbreselo ahí a él Es que no lo vi por la cámara No, es que no lo vi por la cámara Como estaba aquí Le hice así No lo vi No lo vi Tengo la cámara No, es que no lo vi por la cámara No, está, no, no, no ¿Qué hiciste? No, a ver No, pues sí No Míreme, ya que estamos aquí Gordo, usted qué, que, qué, qué Opina de qué cama haya cumplido 18 años Está jovencito Yo que está aprendiendo Empezando a vivir Está jovencito Ay, yo de acuerdo Por lo menos porque es más sabio Tiene más años Sí Vaya ¿Qué es el consejo le da a Giorgio Que no se quiera de los de la vez Yo digo que Uno cuando quiere algo, uno tiene que luchar por él hasta el final, hasta que logre el objetivo. ¿Qué pasó? Es que nosotros pensábamos que te iba a decir, no, que no te iban a conseguir, que no te iban a conseguir. Es que es la norma que, la norma quería ayudarte, va pidiendo el consejo al gordo, porque te va el gordo que va a estar concentrado en decirte, no, es que ya no lo haga. Y sale el gordo que lucha por él. Yo creo que el hombre tiene que luchar hasta el final, hasta conseguirlo. Así como haya luchado por usted, mi amorcito lindo. No, 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 no. O sea que entre más te dice no, 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 más mejor. Es que a él le gusta que nos estés golpeando, que confiando. ¿A qué le gusta que nos estés? ¿Vos le decís que sí, ya sabes lo que va a pasar? ¿Cómo? Como él dice, que mientras más vos le damos, no, 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 va a seguir ahí. A veces decíle que sí, para que se olvide. No, ya tampoco. Pero igual, yo sí, aunque le diga que no, yo no pierdo nada. No, ya dice que va a ser al revés, dice que ella no te va a querer el bote. Dale el sí ahorita. Dile el sí a todos. Dale el sí. Dile que sí, aquí hay un hotel que es barato y nos dicen que no, no tiene. No, pues sí, para irnos, nosotros te fuéramos. Ay, pues Gilo, lo que andas pensando, Gilo. Vamos a andar comprando las compras de Prime. Aquí se hospedan los jugadores. Aquí se hospedan los jugadores. Ah, échate agua, Gilo. Se va a quebrar oro. Lo siento, lo siento. Sí, 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 lo siento. Vaya. Pues sí, pues sí, gordo. ¿Qué opinas acerca del cumpleaños de Camarón? No, es que Jansi me dijo que le dijera a todos ustedes que opinaban acerca del cumpleaños de Camarón. Ah, de Camarón. Sí. Sí, que se repita otra vez. ¿Puedes hacer todos los años? Sí, Camarón. Imagínate que vinimos a Jafai, que ni siquiera nos creamos. El mejor cumpleaños de todos. ¿Quieres? 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 Atención, todo. Atención. Atención, atención. Vamos a venir un día, Camarón. Atención, por favor. Vamos a venir un día. Yo lo que prometo, lo cumplo. Vamos a la gente. Gracias. Gracias. Cuando uno dice voy a visitar todo a Falca, todo a Falca. Camarón, yo no dije cuándo, qué día vamos a venir. Uy, qué feo. Yo no dije cuándo ni qué día vamos a venir, pero de qué vamos a venir, vamos a venir, Camarón. No se vale, porque vos dijiste para tu cumpleaños. ¿Pero cuántos cumpleaños no he cumplido? ¿Cuándo? ¿Pero cuántos cumpleaños no he cumplido? ¿Cuántos vas de ir cumpliendo para ir cumpliendo? Pero sí, Camarón, yo lo voy a traer. ¿Cuánto? No me preguntan, pero lo vamos a traer. Vamos a venir a celebrar. Para celebrar aquella noche que tuviste, ahí nos verás invitado. ¿Cuál? Ah, aquella que llegaste quisita. Como tres o cuatro noches y tuviste una noche. No, allá voy a celebrar con un volado de cemento, vlog y toda la cosa. Sí, pero no vamos a comer eso, mejor. Yo depende... ¡Cama, pero voy a vivir yo ahí, no moleste! Dependiendo cuánto les salga, yo les prometo que si ustedes se casan, nos traigo a comer a todos. ¡Vaya, vaya! ¡Miren, mi amorcito! De mí no se va a poder librar rápido. Primero dije la clápsula, dependiendo cuánto... Mi amorcito, de mí no se va a poder librar rápido. ¿Qué más fácil es eso, mi amorcito? ¿Qué más fácil es eso, mi amorcito? ¡Ni quieras! El pastel puedo dar. ¡Papole este! Los vacas y qué ganas. ¡Melo, le salen mejor dos vacas para... ¡Miren este califrío! ¡Uy, mi amorcito! Nos le pagamos a la Nelly por dos vacas y que las cocinas es ella. ¡Ajá, sí! O mejor la alineamos a... ¡Ah, ella no va a llevar al Lail! O alineamos a la Lail y a la Lail. No sé qué va a pasar a la puta. Tenemos derecho a vernos nosotros. ¡Ay, Dios! ¡Escuela! Hola, no sé. ¿Gorda tuyo? Valor en esta invitación. ¡Qué herencia! ¿Tú les hacía hogar y comer mamá? ¿Entonces cama? ¿Cama? ¿Entonces? Vamos a pesarnos allá afuera. Vaya, vamos a ir a pesarnos allá afuera. Nos recojamos entre todos y nos pagamos la cuenta. Ah, pues allá nos vamos a pesarnos afuera. A ver qué tal pesamos.